Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Dieta para un atleta. Dieta que no es común porque el atleta es atleta. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, una persona nos pregunta y la pregunta es esta, dice, hola Frank, gracias por la información brindada. Dice, pregunto, un atleta con sus necesidades alimenticias como los maratonistas o similares, ¿pueden usar la dieta como la explica o deben modificarla? Bueno, miren, fíjense. La dieta que nosotros hablamos en el libro El Poder del Metabolismo, 2x1, la dieta 3x1, es una dieta desarrollada para hacerle la vida sencilla a la gente. De hecho, inclusive no deberían ni llamarse una dieta, es como un estilo de vida porque cuando las personas piensan en dieta, piensan en no puedo comer esto, no puedo comer aquello. La dieta 2x1 le permite comer de todo. La dieta 3x1 también le permite comer de todo. O sea porque el tema aquí no es si usted va a comer algo o no lo va a comer, es qué efecto tiene cada alimento sobre metabolismo. Eso es lo que es la dieta 2x1, es un estilo de vida, es una forma de pensar. Entonces la dieta 2x1 no le prohíbe nada a nadie. Usted puede comer dulce, puede comer pan, puede comer grasa, puede comer lo que usted quiera. Lo que usted aprende es a combinar los alimentos para comer más cantidad de los alimentos que le ayudan a adelgazar y que le suben el metabolismo y le dan energía y menos cantidad de los alimentos que le debilitan y le hacen engordar. Así que básicamente eso es lo que es la dieta 2x1. Ahora, la pregunta que nos hace el amigo es relativo a que si un atleta, alguien como un maratonista debería utilizar esa misma dieta o debería cambiarla. Bueno, la lógica nos dice y tengo varias personas que anteriormente eran atletas que luego se pusieron sobrepeso, casi, casi dejaron de ser atletas y cuando usaron la dieta 2x1 o 3x1 adelgazaron y volvieron a ser atletas, ¿no? Así que he experimentado ya varios casos de personas que han tenido que modificar la dieta para ajustarla a las realidades que son atletas. Fíjese. Un atleta es alguien que hace mucho ejercicio. Cuando hace mucho ejercicio va a haber mucho metabolismo, mucha acción metabólica. Al haber mucha acción metabólica, el cuerpo, las células van a consumir gran cantidad de nutrientes comparado con lo que haría una persona sedentaria. Por lo tanto, la dieta 2x1 o la dieta 3x1 hay que ajustarla para efectos de un atleta. Un atleta, lo que sí es importante, y esto voy a pasar a la pizarra para explicarles, esto sí es importante, fíjense. La cantidad. Hay dos factores en la dieta, ¿no? Está el factor en la dieta de la cantidad y está el factor en la dieta de la calidad y hay un factor adicional que es el factor del tipo de alimento, tipo de alimento y el efecto sobre el metabolismo. La dieta 2x1 que hace así se llama 2x1 porque tiene dos proporciones o porciones del alimento tipo A que son los que adelgazan y una porción del alimento tipo E. O la dieta 3x1 donde básicamente hace esto. Es como si lo dividiera así, ¿verdad? Y usted dice 3 porciones de los alimentos tipo A y una cuarta porción de los alimentos tipo E. Esto es una 3x1 y esto es una 2x1. Esta dieta se utiliza como estilo de vida para una persona que quiera adelgazar o que quiere mantenerse. Ahí va a adelgazar. Si una persona tiene digamos 10, 12, 15 libras de más que serían como 7, 8, 9 kilos pues con esto le sirve. Ahora, si una persona tiene 50 libras de más que serían como 20 kilos pues va a necesitar una 3x1 que acelera todavía más el metabolismo, ¿no? Y limita un poquito más la cantidad de los alimentos tipo E. Los E se llaman E porque son alimentos que engordan y engordan porque producen mucha insulina. Eso es lo que engorda. Es imposible engordar sin la hormona insulina. La hormona insulina se produce aquí en el páncreas. Es un órgano que está aquí que es el que se daña a los diabéticos. Cuando una persona produce demasiada insulina combinado con la glucosa pues produce grasa. Así que si usted combina glucosa, ¿verdad?, que es lo que contiene los carbohidratos, pan, harina, arroz, papa, dulce, ese tipo de cosas combinado con insulina eso es igual a grasa. La dieta 2x1 o dieta 3x1 es un sistema de estilo de vida donde una persona aprende a consumir menos cantidad, no lo va a eliminar porque nada está prohibido. El consumir menos cantidad de los alimentos que producen exceso de glucosa que son los carbohidratos refinados para evitar el exceso de producción de insulina. Como la glucosa y la insulina juntas son los que crean la grasa, al usted reducir los carbohidratos reduce la glucosa, también reduce la producción de insulina y reduce la grasa. Esa es la sencillez detrás de ello, ¿no? Ahora, un atleta cuando estamos hablando de dieta 2x1 estamos hablando de este tema, tipo de alimentos, ¿eh?, que si son A o que si son E. Ese es el tipo de alimentos. Ahora, luego viene el tema de la calidad. Para un atleta, como el atleta va a pasar a, tiene un metabolismo más acelerado por su ejercicio, va a consumir más cantidad y tiene que consumir más cantidad porque está quemando más cantidad. O sea, si lo miramos desde el punto de vista de calorías, pues la persona está consumiendo muchas más calorías porque está quemando más alimentos, porque está más en ejercicio, el ejercicio quema estos alimentos, los convierte en energía. Si la persona no aumenta la, la, la cantidad, perdón, si no aumenta la cantidad, pues este, cada vez se pondría más delgado y más débil. Así que tiene que aumentar la cantidad pero también tiene que verla con la calidad. En el caso de un atleta es importante que el atleta tiene que aumentar la cantidad, quiere decir que comería por ejemplo más proteína, más carne, más queso, más huevo, pero es bien importante que ese atleta sepa si su sistema nervioso es pasivo o si es excitado. Bien importante. Por ejemplo yo conozco atletas que son básicamente vegetarianos, comen muy poca proteína animal, pero son sistema nervioso excitado y entonces les va muy bien con muchos vegetales y proteína liviana baja en grasa. Conozco atletas que son bien pasivos, que tienen que comer carne roja, chuleta de cerdo, alimentos grasos para poder sostener su cuerpo. Si tiene duda en cuanto a eso, véase el episodio número 199 de Metabolismo TV, hace una búsqueda, Metabolismo TV, episodio 199 y usted determina si es pasivo o excitado. Ahora, una vez que sepa si es un sistema nervioso pasivo o excitado para que sepa qué tipo de metabolismo es el que usted tiene como atleta, entonces ajusta su dieta de acuerdo a la dieta del pasivo o la dieta del excitado, pero tiene como atleta tiene que aumentar la cantidad y tiene que aumentar la calidad. Cuando estamos hablando de la calidad estamos hablando de evitar los preservativos, los colorantes, todo lo que no sea natural al alimento porque todo eso le causa problemas al metabolismo y esto se lo compartimos porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.